Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera La bandera puertorriqueña Que bonita bandera ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Me cago en diez! Que bonita bandera La bandera puertorriqueña De azul, 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 coral Y en el medio tiene una estrella Que bonita bandera La bandera puertorriqueña Que bonita bandera ¡Todo el mundo, todo el mundo! Que bonita bandera La bandera puertorriqueña Ay, mírala como proche Lo visto en la fortaleza Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña y se habla más de mi patria como se avoló al señor Candela, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Y aquí como todos los años estamos nosotros, mira, tocando Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Azul, blanco y colorado, y ahí en el centro tiene una estrella Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Toco, 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 toco El gigante con el coco Vamos muchachos pa' la marina A comer con el jardín Vamos muchachos pa' la marina A comer con el jardín Prucuta, prucuta Prucuta, prucuta El gigante ha comido mango El gigante con el mango El gigante que nos cayó Vamos muchachos a comer la arena Vamos muchachos pa' la marina Vamos muchachos pa' la marina Prucuta, prucuta Prucuta, prucuta Prucuta, prucuta Toco, toco, paco, toco El gigante con el coco De la ventaca, toco, toco, toco El gigante con el coco De a mi mamá que le mande una cebollita Pídele que coja la marina De a mi mamá que le mande una cebollita Pídele que coja la marina Ese no es un brujo Mírame los ojos Esa no es un brujo Mírame los ojos Toco, 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 toco El gigante con el coco Siempre pa' la ti Nunca pa' atrás Bueno y gente Sigamos aquí en Caetano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!